Desde el residencial Ricaldoni, su directora, Marta Naranjo, nos habla sobre el vínculo de los hijos y la persona mayor y sobre la culpa que genera la decisión de llevar a nuestro ser querido a un residencial. Tomar la decisión de un evento tan importante como es pasar a residir a una residencia de personas mayores genera culpa, mucha culpa. Esa culpa se ve atravesada por todo lo que fue la historia de vida de las personas y ¿cómo empieza a mitigarse? En esto de abrir las puertas a la familia, a los nietos y que ellos puedan llegar y que se encuentren ahí con una abuela, con un abuelo o con una hija, con una madre, con un padre que tiene amigos, tiene amigas, se están conversando, no la conocía tan sociable, esto es maravilloso. Y esto ayuda a mitigar la culpa. Esto es cuando los hijos y las hijas empiezan a darse cuenta que tomaron una buena decisión. Y poder terminar con la culpa favorece muchísimo lo que son las interacciones familia-institución. Esto es importantísimo porque la familia de las personas residentes y la institución pasan a ser un sistema muy complejo donde las relaciones, las interacciones al interior de ese sistema de tal complejidad favorecen muchas veces que esa persona que está en un periodo de adaptación o que ya pasó el periodo de adaptación y que está viviendo muy libremente, muy tranquilamente esta etapa de la vejez, bueno, empieza a sentirse mucho más cómodo porque ay, llegó mi hija, llegó mi hijo, salgo al jardín, merendamos juntos, sienten, empiezan a apropiarse de la casa. Apropiarse de la casa es sentirse en casa.